Este pase, 7 millones de euros por año. Ah, la miércoles. No necesita ningún hipotecario, ¿no? No, 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 para nada. Pero además, escuchame, está en ese club, el Cholo Simeone es uno de los entrenadores mejor pagos de Europa. Exactamente, bueno, y está en la carpeta del Cholo ya hace mucho tiempo. Ahí está, el delantero es un pedido expreso del Cholo Simeone. El club español ofrecería 75 millones de euros. No te olvides que, más allá de la mira del Atlético de Madrid, otro que lo quiere es la Juve, la Juventus. La cláusula de Icardi de salida es de 110 millones de euros. Es la cláusula de rescisión, ¿no? De rescisión de contrato, exactamente. Y ahora se usa un poco acá en Argentina, también algunos lo están usando. Sí, sí, muchos, todos los equipos tienen. Wanda Lara no llevó a un acuerdo con Inter para renovar el contrato después de 2021. Por lo tanto, es... Escuchame, Diego, algún desprevenido te va a decir, ¿y qué tiene que ver Wanda Lara con... Digo, más allá de ser la mujer, ¿no? Es la manager, es la representante, claro que sí. Por lo tanto, la que arregla el contrato y la que establece todos los acuerdos entre el jugador y el club es su mujer, eh, Wanda Lara. Ahí está la imagen de Icardi.